El ex-registrador de San Juan del César La Guajira, Luis Hernando Gamarra, fue capturado en Valledupar por presunto tráfico de migrantes y falsificación de documento público. Junto a él fueron detenidos dos ciudadanos de nacionalidad venezolana, un hombre y una mujer. El operativo lo realizó el ejército en coordinación con la Sijín de la Policía Nacional y el CTI de Bogotá, por orden judicial. Se conoció que el ex-registrador es señalado de haber expedido cédulas de forma irregular a ciudadanos sirios y grupos armados cabecillas de la guerrilla. El ex-registrador fue trasladado a la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía URI de Valledupar, mientras que los otros dos fueron llevados a migración para ser reseñados. Es de anotar que en el 2019 las oficinas de inmigración y aduanas ICE, Migración Colombia en conjunto con la Registraduría, Fiscalía, Interpol y Dijín, investigaron a varios ciudadanos de características sirias que aparecían registrados como nacidos en San Juan del Cesar La Guajira. Nombres como Ali Amie, Mazin Adbul, Elías Kayan, Hassan Al-Rifay, Hassan Amie y Lama Amie, entre otros ciudadanos con características físicas y verbales nada sanjuaneras, llamaron la atención de Migración Colombia, quienes de inmediato iniciaron las investigaciones por probable caso de adulteración de registros.